Espero que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté conmigo en tu conciencia y puedas perdonar Yo no quise besarte de repente Lo siento, quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amiga Yo quiero es abrazarte y no sentir el frío de la vida Y aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura, son millones de dulzuras Y mi alma hará una fiesta si tú me dices que sí Y mientras tú te molestas en buscar otro querer Tengo un corazón que a diario me pregunta por tu piel Y esté tan ilusionado, se la pasa acelerada Pero solo soy tu amiga y no te puedo tener ¿Y entonces qué le digo al corazón? Si te estás llamando a gritos y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matarme y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor Que le diría al corazón si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir si tú le dices adiós Adiós, adiós ¡Qué bonito!